L1-5 Está complicado, ¿no? Muy difícil, realmente muy preocupado, muy preocupado. Cada día que pasa, la situación en vez de mejorar, empeora. Entonces, incertidumbre, más preocupación, más pago de impuestos. Nosotros hemos emitido, Boucher, hemos emitido pasajes y tenemos que hacer devoluciones y, por otra parte, tenemos que pagar impuestos sobre lo que hemos emitido. ¿Y las devoluciones no le sirven para deducir impuestos? No, las devoluciones no sirven para eso. Se nos complica a nosotros, se le complica a los hoteleros. En definitiva, a la industria del turismo, que es la número uno en el mundo. Acá en Argentina no es uno, pero, bueno, es una de las principales, ¿no? El gobierno, yo creo que inclusive está manejando muy bien la situación esta de controlar la salida de los vuelos. Tiene bastante informados. A nosotros nos llegan mail a cada rato. Yo creo que está haciendo muy bien las cosas. Pero el problema es que tengo que ir y pagar impuestos sobre lo que emití y sobre lo cual tengo que devolver. Yo creo que el gobierno debería... Nosotros estamos mandando notas para que realmente contemple esta situación, que nosotros no solamente que no vendemos, sino que tenemos que pagar por no vender.